Cada loco De factos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario de las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios que el centro de la ciudad Y los artesanos más que la factoría La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad Y un CIUS más que el séptimo De caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al Roquefeller Center Y al farero de Cap de Pera Al ex vigía de Occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reír Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr, hacer a pensar Amar a querer, tomar a pedir Amar a querer, tomar a pedir Que antes que nada soy Partidario de vivir Partidario de vivir Y disfrutar Artefactos Prefiero un buen polvo Un rapapolvo Y un bombero a un bombero a un bombardero Crecer a sentar cabeza Prefiero la carne al metal Y las ventanas a las ventanillas Un lunar de tocar a la pinacoteca nacional Y la revolución a las pesadillas Prefiero el tiempo al oro La vida al sueño El perro al coñar Las nueces al ruido Y al sabio Por conocer A los locos conocidos Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reír Bailar a desfilar Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr, hacer a pensar Amar a querer, tomar a pedir Que antes que nada soy Partidario de vivir Partidario de vivir Partidario de vivir